Disney y Sony luego de que se filtrara el trailer de Spider-Man No Way Home El güey que se la pasó, creando teorías absurdas sobre el Spider-Verse, viendo que ahora se van a cumplir Dijeron que me había vuelto loco, y lo que predije al final pasó Pónganle condón al multiverso porque se nos viene Pelicomic, después de ver que sus teorías del Spider-Verse se van a cumplir Premio Nobel Otto, premio Nobel, y seremos ricos Yo ligando de broma Me encantaría fotografiarte Peter Parker Peter Yo ligando de verdad Te invito a desayunar en la noche Neuntrostante ¡Alto rico! ¡Alto rico! ¡Alto y con la araña! Y seremos ricos Bueno, invitas a tu crush a ver la nueva película de Spider-Man y te dice que sí Nadie, absolutamente nadie, yo al escuchar ¿Qué los inspiró a hacer el Spider-Verse? Nadie, absolutamente nadie, yo saliendo del cine después de ver Spider-Man No Way Home Los fans de Spider-Man al saber que el Spider-Verse es un hecho Tuve fe Pelicomic en diciembre viendo que el Spider-Verse se cumplió Dijeron que me había vuelto loco Y lo que predije al final pasó Se pasó de lanza mi jefa, ahora todo el barrio sabe quién soy El nombre de Spider-Man es Peter Parker Cuando me preguntan si valió la pena esperar por el trailer de Spider-Man No Way Home Ha valido cada maldito segundo Chicos, no me la van a creer ¿Qué? ¿Qué? El Batman y tú me pelan toda la verga Ahí está tu héroe Gwen, ¿ves el trailer de Spider-Man No Way Home? Hola, Peter ¡Oh, me vengo! El men que subió el trailer filtrado Hombre araña, héroe o amenaza Be careful what you wish for, Parker Amigos, si este video te sacó una sonrisa No olvides suscribirte y darle like Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!